Hola, buenas a todos Volvemos con Crash Y hoy nos toca Lights Out Creo que recordar Que se apagaban las luces, si Tal y como digo No se ven nada y se apagan de vez en cuando A ver que tal Fácil, fácil, fácil Ah, si, hay que coger las máscaras Y cuando las coges, hay luz Por lo tanto hay que ir rápido, porque si no te quedas sin luz Si te quedas sin luz, la hostia puede ser monumental Vale De momento, si es así, salta haciendo estos saltitos O tiene mucha complicidad Hasta que me caiga Vale, seguimos por aquí ¡Cabrón! 16 vidas Recuerdo con Recuerdo cuando teníamos 40 ¡Epa! Yo no sé Quien es el que piensa Estas putas pantallas de cero todo puro, de verdad Vale, 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 vale Vale Oh no, lo voy a perder Me va a ser a lo oscuro antes de que llegue ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡No! ¿Cómo ser tan imbécil? Por favor Vale, 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 fácil, fácil No me voy a volver a quedar aquí Van a salir ratas hipermutadas Mira, le he dado, le he dado de respiron Vamos, 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 vamos Pues bueno ¿Qué iba a comentar en este vídeo? El jueves pasado hicimos 126 visitas Que joder, estoy contento con las 126 visitas En un mismo día y para una semana que tiene este canal Pues joder, estoy contento, la verdad La cosa negativa es que el domingo Solo hubo ¡Ah, mierda! 40 visitas, que no lo entiendo Yo pensaba que el domingo habría más visitas que el jueves y todo Y solo 40 Pero bueno No sé Espero que vaya la cosa aumentando Ya queda poquito para acabar el crash Y no sé aún que voy a hacer después A lo mejor estoy un tiempo con 2K Hasta que me decida jugar algo interesante Pero la verdad es que no tengo ni idea de lo que quiero hacer después de crash Me da otro bug No quiero seguir con crash 2 Crash 2 lo haré También lo haré Pero no quiero seguir directamente con crash 2 Porque joder No tendrá mucha gracia seguir Tan seguido con un juego La continuación de este juego O sea que bueno Ya me he pensado en algún juego chulo O no sé Si alguien me ve y quiere Proponer algún juego Yo encantado Yo cojo juego Lo bajo Y aunque no lo haya jugado nunca Yo lo juego Y me lo acabo Para ver como se lo juego y tal Y si no lo he jugado nunca Va a ser divertido y todo Verme como muero Y muero Y muero Y me cago en todo Pero bueno Así acabamos ya este nivel Se debe estar alargando Creo que después de este ya viene el jefe O sea que Lo más seguro es que Cojamos este nivel Y lo Sigamos Vale ya está Y se acabó Vale Creo que viene el jefe O sea que lo más seguro es que cojamos El nivel y lo sigamos A ver No Es la otra El jefe Bueno pues lo que voy a hacer Va a ser hacer un save Bueno ya estamos aquí Ya he hecho el save Vamos a ver si esta funciona Vale si que funciona Bueno voy a continuarla Me ha salido 4 minutos de nivel O quieras o no Uff Ya Esta creo que es bastante larga No sé si me va a dar Intentar hacerla Rápido Y si no La repetiré mañana Si se me hace muy largo Pues en el próximo capítulo Lo volveré a grabar Y en el próximo capítulo La subiré Justo con el jefe Que es la próxima Uff Vamos Vamos Venga ¿A ti que haces aquí tú? Claro que si Vamos Ya no saltes Porque ya puse la imagen De por qué no tenía que saltar Ahora hay que saltar Vale 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 Vamos 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 Ya hace fácil Ya hace fácil Nivel fácil Nivel fácil No entiendo que pintan unas ruinas Porque hasta ahora Los niveles tenían bastante Bastante similitud Como que estamos subiendo en el castillo Y tal Y bueno pues estamos en los laboratorios Subiendo por los pasillos Pero esto Aquí no pinta absolutamente nada Pasamos por el puente De crear puente de entrada Supongo Que vaya puente de entrada Por cierto Ah no es para allá Vale Vamos a ver ahí A ver Joder Vale Vamos a ver qué Por aquí Por aquí Por aquí Uff Uff Ok Ok Vale Vale Me voy a seguir Caigo Epa 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 Oh Epa Epa Vale Vale Vamos 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 Que toque Complicado ¿Con uno? ¿No me falta uno? Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos... Bueno, vale... Mmm, se me alarga, se me alarga... Voy a meter estos bonos... Como tanto me gustan los bonos de este juego... Que te caes para arriba, delante y para atrás... Que voy a venir... Y para atrás te caes, me voy en todo... ¿Pertetida? Vamos, vale... Ya está el final, bien... Vamos, vamos... Vale, vale, me ha salido bien... Pues bueno, esto hasta hoy... Mañana ya acabamos el jefe final... De este... De esta parte... Y nada, ya nos queda poquito... El globo este de aquí arriba es el final del juego... Dos... Tres capítulos que no nos quedarán... Hasta la próxima semana acabamos con Craigslist... Bueno, espero que os haya gustado... Que paséis a todos un buen día y hasta el próximo vídeo... ¡Gracias!